Música Imagina la paz ¡Reviva los competidores de Colombia! ¡Reviva los indígenas! Pues va a influir 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 En taller de fotografía aprendí las partes ¿Conoces a María Cano? María fue una mujer autodidacta Que amó los libros Viajó a través de ellos Y es que es optimador Música Música Pues la paz es chévere porque es muy dinámico, o sea, no es escribiendo Bueno, eso fue nuestra programación de hoy Nos vemos mañana para más Así que... ¡Ciao! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina